El canasto es de un difunto Y donde hay dos erases que eran pareja, eran la esposa y el esposo Y este es el, ya la, la ofrenda de los difuntos grandes Porque primero se podrá descargar Bésale la tierra, bésale la frente Para que se duerma Y sus labios fríos Moja con rocío Este cruel noviembre Que no está conmigo Campo santo de Chile Que guardas las tradiciones Guarda en tu vientre de tierra Mis penas, mis desamores Guarda en tu vientre de tierra Mis penas, mis desamores La primera vez que la vida es la vista de papel o de plástico de las artificiales Flor de ser pasuchis Sé mi compañera Esta noche oscura Que no está conmigo Que me pasó en vela Perjumbar su cuerpo Llévale de ofrenda Estas manos tibias Y mi amor en prenda Campo santo de Chile Campo santo de Chile Que guardas las tradiciones Guarda en tu vientres Guarda en tu vientre de tierra Mis penas, mis desamores Guarda en tu vientre de tierra Mis penas, mis penas, mis desamores Estas manos, mis penas, mis penas, mis penas Y aquí es la calabaza Y aquí es el palio de Chile Campo santo de Chile Campo santo de Chile El Halloween nos ha invadido Campo santo de Chile 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 Campo santo de Chile